el turismo sana tu cuerpo y hace feliz su día así es el día de hoy estamos recordando un poquito acerca gracias a urgen.bo tu país tus noticias así es por la colaboración y también que siempre nos pone al tanto en las informaciones pero más que todo el día de hoy es el día del maestro porque es el día del maestro vamos a hacerlo en la canto programa el turismo sana tu cuerpo y hace feliz estudia con Pamela Galván. Bueno mando también un saludo a nuestra amiga siempre seguidora del programa el día de hoy la conocí en una festividad muy linda que es del Señor del Espíritu y en la cual que es una zona muy importante acá de la zona norte. Ritita Fernández el cual le mando un saludo muchísimas gracias también a Nelly Silerico si más no me equivoco que siempre nos están siguiendo y también están más que todo están atentos del programa el turismo sana. Feliz su día. Bueno desde ya tenemos lo que es porque celebra el día del maestro boliviano y el maestro boliviano fue establecido mediante decreto supremo bajo el gobierno del presidente Bautista se vendrá un 24 de mayo de 1924 Así es Con la festividad se pretende hacer un homenaje a todos los maestros en su día quienes son los que tienen una de las de las labores más motivadoras y honorables la de educar y enseñar Así es En nuestras redes sociales estamos siempre con en YouTube estamos en Facebook en Instagram bueno en Twitter y también estamos con el Chaski WhatsApp y el Chaski Telegram así es Entonces destacamos este tan memorable también aprendizaje en el cual todos aprendemos todos los días que es el de educar y enseñar un maestro no solo es aquel que se dedica a literatura, castellano, números o historias es aquel en que ocasiones es un amigo, un padre o un apoyo para los alumnos es aquel que enseña y educa implementando los valores que son los que harán el día de mañana un nombre de bien a los jóvenes y niños La festividad celebrada el 6 de junio en toda la nación boliviana conocida como el día del maestro tiene un sentido de homenaje al maestro Modesto Omiste quien nació el 6 de junio de 1840 En la ciudad de Potosí este hombre considerado como el padre de la educación de Bolivia pues no solo se encargó de mejorar la educación de los niños creando escuelas y realizando su mejor trabajo en la educación sino que además vio lo importante que los maestros bolivianos se superaran impartiéndoles conferencias donde implementaban nuevos métodos pedagógicos Omiste Tinajeros fue uno de los maestros más importantes de la educación de su país natal en su época desde que estuvo que obtuvo el título de educador dedicó su vida a la educación popular y fue creado de la reforma de la instrucción primaria en Potosí por tal motivo fue establecido el 6 de junio como el día del maestro en conmemoración a Omiste Tinajeros Ahora tenemos esta gran pregunta y todos lo tenemos que saber y corresponder ¿Quién fue Modesto Omiste Tinajeros? Modesto Omiste Tinajeros fue un escritor, periodista, educador, abogado, político, diplomático e historiador de Bolivia nació en el departamento de Potosí fue desde muy joven ya a los 18 años se graduó en la universidad de Chuquisaca de abogado poco después comenzó a dar clases en el colegio de Pichincha Modesto desde muy temprana edad se preocupó por la educación también se movió en la política fue embajador en Estados Unidos y fundó el partido liberal como presidente del municipio de Potosí Omiste creó las escuelas el 1 de abril para los niños y Juana Azurri de Padilla para las niñas en 1883 gracias a la implementación de las asambleas del maestro de la que fue gestor pudo impartir sus modernos métodos pedagógicos a través de conferencias convirtiendo a las escuelas municipales en las abanderadas del país las escuelas municipales funcionaron hasta el 9 de abril de 1952 y se reactivaron gracias a la ley de participación popular algunos escritores como Subieta Zagárnaga lo llamaron el Sarmiento Boliviano por su consagración a la enseñanza libre en todos sus grados y la influencia que tuvo en la ley de libertad de enseñanza aprobado un 22 de noviembre de 1872 hombre de varias profesiones al margen de sus dotes de educador Omiste fue periodista, abogado, historiador, diplomático y político como periodista fundó el periódico El Tiempo el 1 de enero de 1883 gracias a la imprenta que trajo consigo desde la Philadelphia a Estados Unidos fue considerado precursor del periodismo nacional debido a las múltiples tareas que desempeñó como funcionario de gobierno en su imprenta tuvo la opción de publicar libros traducidos de inglés y del francés cuya distribución fue gratuita en las escuelas municipales como historiador sobreseleó como obras Crónicas Potosinas Caracas, Cuna del Libertador Historia de Potosí 1811-1812 y Monografía de la ciudad de Potosí este último fue presentado en la Feria Internacional de Chicago en conmemoración del primer centenario de la creación de los Estados Unidos asimismo presentó a Bolivia como enviado especial en países como Brasil, México, Estados Unidos también fue ministro plenipotenciario en Argentina y Venezuela al margen de ser presidente del Congreso Bolivariano en el ámbito literario fundó la ciudad de Cortés del Centro de Estudios de Potosí convirtió el salón prefectural en un centro cultural cuando ejerció como prefecto de Potosí fue diputado y senador de la República en los años 1874-1889 1892, perdón, 1889-1892, así es y también presidente del consejo municipal Omiste falleció en 1898 otros personajes influyentes de la educación boliviana está además Modesto Omiste y Nájeros otros personajes influyentes están en la educación fueron Franz Tamayo quien explicó la urgencia de una pedagogía basada en la nuestra realidad étnica antes que a modelos extranjeros en su obra Creación de una pedagogía nacional por su parte Abelino Zignanin y Elizardo Pérez marcaron hito con la escuela productiva de Guarizata se puede citar a más personajes que dieron a Bolivia un impulso importante en la educación pero son más importantes aquellos maestros que anónimamente y desde las aulas luchan el día a día para sembrar en los jóvenes, en las mentes la alegría de aprender como anunció Jaime Escalante alguna vez hace más de 40 años la libertad y alegría de aprender es el máximo reto que todo buen maestro toma en sus manos antes de entrar al aula así, bueno, unas felicidades hoy día por el Día del Maestro a todos nuestros maestros bolivianos y también, lastimosamente podemos decir que con el COVID sí nos han dejado bastantes maestros cuando inició la pandemia en el 2020 a principios del mes de marzo del 2020 y bueno ya estamos con esta pandemia dos años como los demás a nivel mundial ya llevamos como los demás países latinoamericanos de todos los estados de todos los continentes pero en otros continentes no se ha sentido tanto de otros sí y justamente tengo que hablar un poco de esto porque he perdido una gran profesora también Rosemary Baca en la cual murió en Tarija así que qué homenaje en dar lindo cuando alguien te deja esa enseñanza es siempre decir las palabras adecuadas y en este momento lo más importante es ha sido la mejor profesora del Colegio Boliviano Israelite también ha sido una gran directora el año 2000 de diferentes promociones que nos ha dejado la música la pasión por la música por cantar porque yo sin ella no hubiera entrado al coro del colegio del curso que realmente lo tomaba en serio esa pasión que uno lleva y ese hobby y muy educadora muy buena gente y también a la vez muy especial para mí bueno para mi Juni para todas las diferentes generaciones que han pasado y que han visto cómo era la profesora Rosemary Baca ha sido muy muy solidaria siempre muy buena profesora siempre cuando yo inicié en el tercero básico con el Boliviano Israelita y mi persona Pamela Galván y la primera canción fue de Los Pollitos Dicen así que desde esos años de los que estoy hablando desde 1993 hasta estos años donde la educación era tan distinta a la de ahora lo digo tal vez muy emocionada muy dolida porque ha cambiado bastante pero gracias a nuestros maestros como sea la profesora Rosemary Baca que nos han dado y nos han dejado un legado en la educación tener esos valores que hoy en día nos hace falta hace falta bastante y también por otros maestros también que han nos han dejado por varias circunstancias también ese homenaje va para ellos y bueno pasen la tumba de la profesora Rosemary Baca y que esté siempre en nuestros corazones de cada uno de cada generación lo está y cuando hemos salido nosotros de la promoción les hablo del 2012 hace años hace unos 30 32 años atrás es bastante y nos ha dejado cada uno nos han dado un libro a cada cada alumno y en el mío igual decía lo mismo que siempre hay que tomar en cuenta la profesora hay que tomar en cuenta el buen libro el saber leer saber expresarse el saber decirlo saber el mejor escenario siempre va a ser tu libro más que tus papás es la verdad si uno lee con mucha pasión va a entender todo pero si uno no lee y lee por leer no va a ser un buen educador o forjador también de la educación es por eso que gracias a la profesora Rosemary Baca que si me gusta leer bastante me encantan los libros y bueno este homenaje ella mucho los enseñaba la profesora Rosemary los enseñaba mucho cerca de las estrofas como ser el himno a todos los departamentos el himno a Israel también claro que sí y las canciones en Israel que eran muy muy dedicadas en cada curso y en el diario vivir de esos años cuando antes se contaban los diarios menos las jovencitas y se contaban y se contaban la parte feliz de lo que te pasaba en el día en el colegio y esa era la parte linda de un maestro como bien lo dicen acá urgen.vo es la verdad un maestro no solamente es un maestro es un papá es un amigo en él tú puedas confiar y yo la última vez antes de salir de la promoción he compartido con todos los maestros con el profesor Rubén con la profesora Doris con la profesora Mireia con la profesora Rosemary Baca también con el profesor Juan Leo la teacher Isabel todos y es muy grato hemos compartido esta vez el almuerzo con ellos un 6 de junio del 2002 y también con el profesor Angel Arce el profesor Emilio el profesor de educación física también el profesor Juan León así es Mireia la profesora Mireia bueno son tantos profesores con mi amiga Cristina le mando un beso y un abrazo porque ya no sabido más de ella pero siempre está en mi corazón todos en sí en realidad todos nuestros profesores así que un beso y un abrazo desde acá de tu programa el turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día con Pamela Galván y gracias profesores gracias por habernos dejado estos valores tan importantes para que con nuestras familias construyamos siempre ese futuro ese futuro con valores muchas gracias y un beso hasta el cielo para todos los profesores que han muerto y también para la profesora Rosemary Vaca que era la mejor de todas era estricta pero era la mejor y va a seguir siendo la mejor y su enseñanza es ya trascendido en todas las generaciones del colegio Boliviano israelita y va a seguir no se pierde la educación la educación se nace educando y se muere educando ya vuelvo y se muere